Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Sebastián Tamaño para analizar la actualidad bonaerense. ¿Cómo te va Sebastián? Un gusto saludarte. Estamos iniciando este contacto contigo aquí en Vuelta de Página. Buenas noches. ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches. Un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia. Bueno, hablamos la última vez que tomamos contacto contigo sobre una reunión que estaban esperando desde hacía mucho tiempo. Tenía que ver con un encuentro con el Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Dolores. Bueno, ¿qué ha pasado finalmente Sebastián con ese encuentro? Bueno, efectivamente Marcelo, la verdad es que esta es una reunión que nosotros en diciembre y previendo cómo venía el panorama de la seguridad en la ciudad habíamos pedido. Y nos se daba, en esta oportunidad nos reunimos después de una serie de hechos delictivos muy graves para nuestra ciudad, sobre todo para... Vos conocés el interior y conocés Dolores, sobre todo para nuestras características. Entendemos que se está desmadrando, digamos, el delito aquel. Se realizó el día viernes en el Consejo Deliberante la reunión con el Secretario de Seguridad Municipal, que es un ex integrante de la Policía Bonaerense, Fabián Pui, y también con la doctora Menzani, que está a cargo de Protección Ciudadana. La verdad es que uno se quedó con sabor a poco, Fabián. Esperábamos... Vos sabés que no hay problema que se solucione si no se lo reconoce primero. Y la verdad es que nos quedamos con gusto a poco, ya que lo que deducimos de la reunión un poco es que se sacan las responsabilidades de encima los funcionarios en esta nueva modalidad de que la Secretaría de la Seguridad dice que no tiene nada que ver con la prevención ni con la repensión. Entonces, uno se pregunta para qué gastamos tantos miles y miles de pesos que, no sé, preferiría dárselo en combustible a la policía. O sea, sinceramente nos quedó gusto a poco. Este es el inicio de una serie de reuniones porque ahora estamos a la espera de la reunión con los integrantes de las fuerzas policías. Dolores tiene policía distrital y policía local. Nosotros no tenemos policía comunal. Esto sí ya es una responsabilidad directa, la policía comunal del intendente. Pero nosotros entendemos que, desde la política, el jefe comunal en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires que es el responsable político y el máximo referente que tenemos los ciudadanos. Y estamos también a la espera de una reunión con el ministro Ritondo porque queremos evaluar a partir de algunos casos quiénes son quienes nos están cuidando. En Dolores, vos fíjate que esto que yo te comentaba hace unos 15 días, a los poquitos días Ritondo estuvo en Mar del Plata y dijo vamos a revisar los legajos de los policías de la provincia de Buenos Aires que se han incorporado. Esto sucede, Marcelo, porque ha habido muchos casos en donde se sospecha de la participación de policías en hechos delictivos. ¿En Dolores? En Dolores, sí. En Dolores tenemos un policía, un integrante de la fuerza de seguridad que está detenido, sospechado. Y digo sospechado porque, por supuesto, que goza del principio constitucional de inocencia, ¿no es cierto? Y como abogado lo voy a respetar, pero sospechado de haber participado en un robo calificado con uso de arma, donde además le tiraron dos tiros a un vecino de Dolores en una madrugada. Digo, si no nos cuida, digamos, el sector político encargado de la seguridad, si no nos cuida la policía, porque evidentemente, como bien decís vos, se sospecha sobre la participación de un integrante de fuerza policial que disparó un vecino. ¿Quién nos cuida? Sí, y una preocupación enorme, porque mirá, en Dolores tenemos la suerte de conocer a mucha gente, y yo conozco, respeto y defiendo a los muchísimos muy buenos policías que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires y en mi ciudad, no es la excepción, porque los conozco. Hay muchos abnegados trabajadores de la seguridad, Marcelo, a quienes nosotros, desde este espacio político, desde el Frente Renovador, creemos que una de las deficiencias que tenemos, y quedó al desnudo en esta reunión, es que el Intendente y el Secretario de Seguridad están peleados con el Fiscal General, con los jueces, con los fiscales de instrucción. Nosotros creemos que tenemos que tener una mesa redonda donde estemos todos, y todos sacando nuestras ataduras personales, trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, que empieza por la seguridad, Marcelo. Sí, vos sabés que el fin de semana estuvimos en Cacharí, y también nos dimos una vuelta por las flores, y más allá de que por allí Cacharí, bueno, es un pueblo mucho más pequeño que Dolores, por supuesto, donde se vive todavía con la puerta abierta, donde esa típica historia del pueblo, pero también ya hay preocupación sobre esa cuestión que estamos hablando. Ya uno observa cuando hay gente que no viene del pueblo, digo, es una cuestión la inseguridad que empieza, yo siempre digo que obviamente abarca en primera instancia a los grandes poblados, no a los grandes conurbanos, no solamente el conurbano Buena Herencia, a todos los grandes conurbanos, Mar del Plata, el mismo por allí Dolores, las ciudades con una importante cantidad de habitantes, pero que después va por otros lugares más pequeños, se empieza de alguna manera a golpear sobre sectores que ante el paso del tiempo uno también los debe incorporar lamentablemente en las listas de afectados, ¿no? Sí, por supuesto, y yo creo, Marcelo, esto te lo digo con alguna experiencia y con algún conocimiento del manejo de algunos temas, yo creo que la provincia de Buenos Aires, que no es una isla, se ha visto afectado por la falta de compromiso político institucional en la lucha contra el narcotráfico, contra la venta de estupefacientes y por supuesto el elabón final que es el consumo. Cuando la droga perfora todas las capas sociales, empieza este flagelo de la inseguridad a rebrotar porque no queremos reconocer, no queremos reconocer que un adicto es un preso en libertad, un adicto está preso de su adicción y llega a cometer actos que seguramente si no tuviera esa adicción no cometería. Entonces me parece que más que nunca las ciudades como las nuestras, y esto lo planteamos hace unos 7 o 8 años, debe contar con un equipo interdisciplinario donde en cada uno de los barrios, en nuestras salitas periféricas de atención de la salud, tienen que tener un asistente social que sepa al dedillo lo que pasa en cada casa, qué chico dejó la escuela, en qué hogar hay violencia, si nosotros no tenemos la posibilidad de tener ese diagnóstico y el trabajador social es un especialista en detectar estos incipientes inconvenientes, llegaremos tarde con la asistencia de un psicólogo, con la asistencia de un psicopedagogo para colaborar en ese hogar, porque te aclaro, muchas veces caemos en los facilismos, es cierto que los padres y las familias tenemos y tienen una enorme responsabilidad sobre el accionar de cada uno, pero sepamos también, y esto sobre todo de la dirigencia política, que eso lo puede decir Doña Rosa, pero la pelea es muy desigual, Marcelo, contra la droga, y excede la voluntad de esa mamá o de ese papá, entonces debe estar el Estado, debe estar la dirigencia política al pie del cañón defendiendo que ese hogar no tenga más que un hijo adicto al que podamos tratar y no que se convierta en un delincuente que muchas veces hasta les va la vida de ellos o de un tercero. Me parece que es una gran tarea la que tenemos muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y que el camino no es el que nos plantea en dolores nuestro intendente y su secretario de seguridad, que es estar peleado con todos como una suerte de pulpo a las trompadas y a los agravios con todas las instituciones. Nosotros creemos desde el espacio de que debemos trabajar abroquelados, todos para uno y uno para todos, porque está en juego la tranquilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos. Está claro. Bueno, Sebastián, como siempre hay un gusto analizar estos temas y meternos en la coyuntura del interior de la provincia de Buenos Aires para también, bueno, contar lo que pasa permanentemente en cada sector bonaerense. Te mandamos un abrazo y, por supuesto, el contacto permanente contigo y con toda la región de Dolores. Bueno, Marcelo, desde allá muchas gracias y un cariño para todos ustedes. Sebastián Tamaño, dando su informe, su opinión en relación a esta reunión que se desarrolló el viernes pasado entre el secretario de seguridad del municipio y distintos sectores de la política de Dolores, el resumen de Sebastián Tamaño fue que la reunión tuvo sabor a poco. Gracias. 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 Gracias.